La Oficina de Ayuda al Empresario ha atendido 390 consultas desde que se creó hace dos semanas y tenemos en cuenta las consultas telefónicas y también las atenciones que se han llevado a cabo a través de Internet. De ese total de consultas, de las 390, un 20% de las personas que han querido recibir nuestro apoyo, ya sean empresarios o trabajadores de la hostelería, han necesitado la ayuda de servicios sociales para que en este momento extraordinario puedan atender sus necesidades básicas y darles la ayuda que necesitan en una situación económica tan complicada. Lo importante es que todos los empleados públicos que han atendido a estas personas, que han recibido la formación además de nuestros servicios sociales, han tenido la capacidad no solamente de informarles de las ayudas que puedan recibir, tanto de carácter municipal como ayudas al sector que también ha aprobado la comunidad autónoma, sino insistir en esa respuesta urgente y rápida a cualquier situación extraordinaria en sus casas para ayudarles a superar el bache económico. Las ayudas, como saben, se van a mantener, tanto la de basuras y de agua, durante las limitaciones extraordinarias que han marcado las autoridades sanitarias, pero también desde el Ayuntamiento, las bonificaciones de tasas y todas las ayudas en la vía pública con las terrazas, en la ampliación, en el cambio de titularidad, en la licencia que necesitan para también ofrecer el servicio, se van a mantener durante todo 2021. Señalar que el Ayuntamiento de Cartagena tiene la capacidad y tiene la voluntad de atenderles, de ayudarles en esa información de las ayudas, pero también en cualquier cuestión que pueda surgir durante estos momentos de carácter más personal.